Vecinos queridos, buenos días. Llega el primer noticiero de la comunidad. Good morning, Sofía Vintimilla. Buenos días, Roberto Álvarez. Amigos, que tengan un excelente día. Oye, ¿cómo sería en alemán, buenos días? Utenmorgen. Ah, muy bien. Se la sabe, ¿no? Se la zafó y se la sabe. Vecinos, desayunaron rico. Hoy día hay que... sustancioso para salir con mucha energía. Ponerle mucha energía porque hace un poco de frío, ¿no? El cielo parece que está despejándose, pero hace frío. Siete grados. Siete grados. Aún hace frío, así que hay que salir abrigados. Hay que salir abrigados, con predisposición, vivir un día a la vez, darle mucho ánimo a cualquiera que sea nuestra actividad. Buenos días a los secretarios del municipio, a todos, ¿no? Todos los que están ahí pendientes de lo que va a suceder en este primer noticiero de la comunidad. Al alcalde Yunda, que debe seguir ahí con la repavimentación, con No Circula, Si Circulo, Pongo y Aparece. Debe estar todavía complicado porque hay muchos gremios que aún no están de acuerdo, otros que se van sumando. De todas maneras, del nueve de septiembre tenemos que estar todos listos porque habrá un día que no podamos sacar los autos. La pregunta de mi don vecino, ¿usted qué va a hacer para que la ciudad se mejore? ¿Cuál es su aporte? Yo pienso que hoy no utilizar el pito, así todos colaboramos y dejamos de poder esos estridentes ruidos en las vías, ¿no? Ese es un buen punto, realmente. Así que, el abrazo grande en pantalla 098-518-4393, línea directa para que usted nos envíe fotos, documentos, preocupaciones, dolores de cabeza, que nosotros estamos acá para trabajar en eso. Además, activos siempre en las redes sociales, recuerde que en Twitter, Facebook, Instagram e incluso en el canal de YouTube somos arroba TVC Ecuador. Exactamente, así que, vecinos con ese abrazo grande, solidario, inclusivo, el noticiero doliente con San Cuchito a la cabeza, iniciamos. Así es, y iniciamos también con noticias lastimosas. Un hombre en el norte de Quito fue capturado, uno de los presuntos responsables de la muerte de la esposa del asambleísta, Rina Campaín. El colombiano llegó para arreglar los papeles de una motocicleta, retenida por agentes de la policía. Revisaron cuánta cámara había en la zona, esto permitió a los agentes de la DINACED conocer los rostros e identidades de los cuatro presuntos responsables de la muerte de Fernando Casanova, hecho ocurrido el pasado 25 de enero de 2019, cuando el hoyo exiso se resistió al robo. Todo sucedió en las inmediaciones de las avenidas Portugal y 6 de diciembre, en el pasillo de una entidad bancaria. En el video se aprecia al menos dos personas que se forcejean con el hoyo exiso, uno de ellos es el hoyo detenido. El coronel Diego Erazo, director encargado de la DINACED, indicó que el colombiano Kevin P. era parte del grupo de sacapintas que atentó contra la vida de Casanova. Luego del hecho, el extranjero salió del país y tras algunos meses de permanecer escondido, ingresó nuevamente a Ecuador. Es así que horas atrás fue detenido, cuando intentaba justificar la propiedad de una motocicleta. Él ingresa con un salvoconducto de fechas anteriores, no solo dura seis meses, está ya caducado, pero ese es el documento que presenta para justificar su motocicleta. La boleta de captura le emitió la Unidad Judicial de Garantías Penales por el presunto delito de homicidio. Luego de casi siete meses, las investigaciones arrojan resultados. Ahora faltan ubicar los otros tres colombianos que presuntamente participaron ese 25 de enero pasado. En el hecho delictivo, bajo la modalidad de sacapintas... Consideramos que con esta detención podremos darle como caso resuelto, porque a nuestro parecer es la persona que realizó el disparo. El hecho causó conmoción en la comunidad. El robo con muerte se registró a eso de las 10 de la mañana en plena zona comercial y bancaria del norte de Quito, a pocos metros de la puerta de ingreso a la entidad financiera. Son personas que están con gorras tratando de ocultar sus rostros. El delito de robo con muerte está tipificado en el artículo 189 del COIF, con prisión de 22 a 26 años. En Quito informó Iván Casamen. Les iba a contarles, amigos, que una tonelada de explosivos y minas antipersonales fueron decomisados a pocos metros de la frontera con Ecuador. Esto en la zona de Tumaco, en Colombia. El trabajo fue una acción coordinada entre las policías de ambos países. Veamos. Varios meses de acciones e inteligencia coordinadas entre la DIGIN de Colombia y la Unidad de Investigación de Delitos con Armas, las municiones y explosivos de la Judicial de Ecuador permitieron llegar a tropas de la policía del vecino país hasta la vereda de San Andrés, en Tumaco, y confirmar la presencia de varias caletas donde guardaban una tonelada de explosivos. Se conocía que podrían pasar a San Lorenzo miembros que tenían guardado, enterrado, camuflado estos explosivos. El material explosivo estaba fabricado con amatol, pentolite y pólvora similar al utilizado en el ataque al cuartel de policía en San Lorenzo en enero del año pasado. Ha desplegado acciones investigativas con la finalidad de esclarecer este hecho delictivo y poder dar con las personas partes de esta organización delictiva. Además, las tropas policiales de Colombia decomisaron 200 minas antipersonales, todo el material pertenecía al grupo armado organizado residual Los Contadores. No descartan que tenían planificado atentar contra tropas ecuatorianas y colombianas, así como instalaciones estratégicas en los dos países. En grupos armados, pues ellos negociaron estos explosivos. Ya las investigaciones determinarán si este material explosivo, pues hacia dónde se pretendía que sea trasladado. Por tratarse de una zona de difícil acceso y sobre todo que tenía seguridad con minas sembradas, los custodios de las caletas lograron escapar mientras los uniformados colombianos avanzaban con cautela. Es decir, no hubo bajas de ningún lado. Neutralizar el interés armado de ataques, sea a miembros policiales, miembros militares o a la ciudadanía común en estos lugares fronterizos. Por la cercanía con Ecuador, el riesgo es latente. La zona colombiana es un punto vulnerable, donde operan organizaciones narco delictivas que se disputan sembríos, producción y control de rutas de los cargamentos de droga. En Quito informó Iván Casamen. Y ahora vamos con noticias de la capital. El próximo mes se conocerá la empresa internacional que acompañará el proceso operativo del Metro de Quito. Actualmente está en marcha un concurso público de selección. Además, está por definirse cuál sería la tarifa para los usuarios del Metro. Según el gerente del Metro de Quito, Erison Llanes, no se hará una concesión de la operación del Metro, sino que se establecerá una alianza estratégica con empresas públicas. El próximo mes se definirá cuál será la operadora elegida a través de un concurso de selección. Tenemos tres interesados, es TMB de Barcelona, tenemos Deutsche Bahn de Alemania y tenemos Metro Medellín. Y el operador que se quede en la ciudad de Quito será aquel que asuma más riesgos apoyando a este proceso nuevo de operación. La empresa pública que maneje la operación del Metro será la encargada de formar a técnicos locales. Lo que se va a hacer es una operación temporal de aproximadamente 24 meses o tres años en caso de que sea necesario. Ecuador no tenemos un centro de formación de metros. Sobre la tarifa del Metro de Quito aún está en análisis. El alcalde Jorge Yunda anunció que en los próximos días se debatirá en el Consejo la ordenanza que plantea un reajuste tarifario al sistema de transporte de la ciudad, que incluye el valor que el usuario deberá pagar para utilizar el Metro. Un cálculo aproximadamente entre 45 centavos si es que este Metro, de acuerdo a los estudios técnicos también, movería alrededor de 400, 500 mil pasajeros diarios. Este lunes el Metro de Quito, el Metro de Medellín y la Universidad Central del Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de que el proyecto de movilidad de la ciudad cuente con una cultura de inclusión. Que la mujer embarazada tenga la consideración que debe tener el adulto mayor y el discapacitado. Que sea un metro incluyente. Al momento el proyecto tiene un avance del 86% y se estima que la construcción finalizará el primer semestre del próximo año, informó Priscila Cadena. Y preste atención, el gremio de taxistas ejecutivos manifestó su apoyo a la medida de Hoy no Circula y aseguraron que se unirán a ella. Además le explicaron que trabajarán como una especie de alimentadores para transportar pasajeros a las parroquias rurales de la ciudad de Quito. A partir del 9 de septiembre el sistema de taxis ejecutivos de la ciudad de Quito se sumará al Hoy no Circula en beneficio de tener unas vías, repito, expeditas. Con estas palabras los dirigentes del taxismo ejecutivo manifestaron en presencia del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito su apoyo a la medida de Hoy no Circula, que los incluye también a ellos. Felicitar al señor alcalde por la decisión de mejorar las vías que muchos años ha afectado en el aspecto mecánico en nuestras unidades. El gremio de taxis ejecutivos reúne alrededor de 6.850 taxistas, que representa el menor porcentaje de los 20.000 taxis que circulan en Quito. Valdés detalló que ya se preparan para trabajar en parroquias rurales como una especie de alimentadores. Es decir, nosotros nos sumaremos en el tema de nodos desde y hacia el aeropuerto, siendo como una especie de vehículos de acceso entre Cumbaya y la floresta, por decirles algo. Por su parte el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Dani Gaibor, agradeció el apoyo, pero también anunció que se armarán operativos para evitar bloqueos del 9 de septiembre, ya que la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha había anunciado previamente que se movilizarán en contra de la medida. Vamos a tener todo el contingente, estamos ya preparando justamente operativos en el tema y creo que no va a llegar a mayores. En medio de la rueda de prensa, los representantes de este gremio aseguraron que el alcalde de Quito les habría propuesto que la medida para ellos solo sea hasta diciembre. Que es en el mes en el cual nosotros tenemos más trabajo, el servicio de taxis no estará dentro del hoy no circula. Sin embargo, a decir de Dani Gaibor, aún habrá que analizarlo. En Quito informó Andrea Urbe. Y al regresar en este el primer noticiero de la comunidad, con una inversión de 63 millones de dólares, la alcaldía de Quito inició la fase del proyecto Bindo Bona. Y también mucha atención, con una misa de honras, los vecinos están pidiendo en procesión que la municipalidad arregle las calles del panecillo. Miren ustedes, ahí un intrépido automotor intentaba llegar a esta zona tan turística y un audaz automotor arriesgaba su vida. Ya les contamos, esto y más en el primer noticiero de la comunidad. Información aquí en TVC, la comunidad, con una inversión de 63 millones de dólares, la alcaldía de Quito inició la primera fase del proyecto Bindo Bona. Una obra que tiene como fin descontaminar y recuperar los ríos como el Machángara y sus afluentes. La primera fase del proyecto Bindo Bona es la construcción del emisario La Tola del Batán, un túnel que recogerá las aguas hervidas a lo largo de 6 kilómetros y evitará que desemboquen en el río Machángara, obra que tiene como objetivo descontaminar las afluentes. Vamos a hacer un túnel donde vamos a encapsular el río y sobre el río vamos a hacer parques lineales de élite como es las directrices del señor Alcá. Actualmente el porcentaje de contaminación es alto en los ríos que atraviesan la ciudad. El río Machángara tiene mil veces más de lo normal. Realmente en Quito, en Ecuador, no hemos tratado, tenemos el 2% de tratamiento de los ríos contaminados. La primera fase tiene una inversión de 63 millones de dólares y se construirá en un plazo de 30 meses, beneficiando alrededor de un millón de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Con este proyecto, que es muy grande, muy emblemático, uno de los más importantes del Distrito Metropolitano, vamos a tener un 99% de ríos tratados. Durante décadas, los vecinos de ciertos barrios como el de Orquídeas, ubicado al oriente de Quito, han sido testigos de la contaminación del río Machángara. Hace 40 años, más o menos, empezamos a tener problemas porque la contaminación, especialmente en el invierno, esto es algo terrible. No va a haber contaminación, vamos a tener mayor tranquilidad, no va a haber enfermedades. Otro de los objetivos a largo plazo es que se construirá cuatro centrales hidroeléctricas a lo largo de todo el proyecto. Actualmente en el sector de Quitumpe, en el sur de la ciudad, ya existe la primera planta de tratamiento de aguas residuales, informó Priscila Cadena. De verdad que esos son los temas importantes de la ciudad. Esto hay que ponerle mucho, pero mucho trabajo alcalde de Ayunda. El beneficio realmente es inmenso para los moradores del Distrito Metropolitano. Y nosotros, vecinos, a crear conciencia, ese río del Machángara, los ríos que están alrededor del Distrito Metropolitano, no se contaminaron a gratis. Somos nosotros los que creamos la contaminación, la falta de conciencia, la falta de educación, la falta de respeto a la naturaleza, la falta de aprender a manejar nuestra basura. En fin, todo eso también hay que al día, hay que trabajarlo. Enhorabuena por este proyecto. Ojalá no se demore en 20 años, ojalá lo puedan hacer en cuatro. Y realmente esa es una excelente, excelente labor y una obra que yo creo que la permitiríamos, no solamente Quito, el mundo entero. Nuevamente, vamos a Juan Andrea Orbe. Ella está en el túnel de San Juan. ¿Qué hace ahí sobre la avenida occidental? La empresa de parques y espacios verdes lleva adelante el proyecto de recuperación y embellecimiento de los espacios públicos por medio del arte urbano. Así que, bueno, vea, está bonito lo que tiene atrás suyo. Muy, pero muy bonito. Cuéntenos. Robert, amigos televidentes, así es, lindísimos estos murales que se han pintado en algunos túneles de aquí de la avenida occidental, Robert. Ahora quiero que vean en imágenes este que tenemos aquí atrás del túnel de San Juan. En primera instancia, y antes de hablar con la autoridad para que nos explique un poco de cuál es la iniciativa que tiene el municipio para darle un poco más de vida a este tipo de espacios, voy a hablar con el colectivo, quienes fueron encargados de realizar este mural. Buenos días, ayúdame con tu nombre y apellido. Cuéntanos un poco de qué trata el mural. Buen día con toda la comunidad. Soy del movimiento Sarta Nina Shunku. El mural, lo que hemos conceptualizado aquí, es la valorización de nuestra cultura ancestral, tradicional y popular, representada a través, obviamente, del pingullero, del panecillo, del centro histórico y de Carlota Jaramillo, un ícono de acá de la música de nuestro Ecuador, ¿no? Así es, se ve realmente lindísimo. A mí me encanta el que está en el túnel de San Roque. Y ahora, como les decía, vamos a hablar con la autoridad para que nos explique un poco acerca de esta iniciativa que se tiene a través, pues, de la Administración de Parques de Leimo. Muy buenos días, Ingeniero Moscoso. Ayúdenos entonces y cuéntenos un poco de qué trata esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa es parte de una política, una política desde la municipalidad que, en resumidas cuentas, es cómo mejorar el espacio público de la ciudad, cómo mejorar las áreas verdes, cómo mejorar la circulación, cómo mejorar esos feos muros que entristecen la ciudad. Y puntualmente el proyecto Quito, Ciudad de los Morales, que comienza aquí con la pintura de las entradas y los accesos al Puente San Juan, justamente es porque, cómo hacemos para que el trayecto del trabajo a la oficina, de la oficina a la casa sea mejor. Porque aquí hay mucha congestión, la gente se aburre mucho y la idea es que ese trayecto sea diferente, tenga un componente estético. He visto murales aquí en el túnel de San Juan, también en San Roque, pero solo en sentido norte-sur, van también a pintar del otro sentido. Sí, sí, claro que sí. Sur-norte-norte-sur. Y hay en algunos otros espacios entonces que, pues, están también pensando en hacer este tipo de murales. Sí, para nosotros cada uno de los muros que está abandonado en la ciudad es un potencial lienzo, es un potencial espacio de recuperación. Es decir, es un programa que va a ir a lo largo de toda la administración actual municipal. Ah, perfecto. También yo quisiera, pues, ya aprovechando su presencia aquí, también preguntar acerca de qué pasa con el arreglo de los parques. Nosotros tenemos muchísimas denuncias de nuestro noticiero que se están demorando mucho en arreglar, en darles mantenimiento. La intervención a veces no es ni completa. Entonces, queremos preguntar cómo se está dando, pues, esta, tal vez, una programación para que puedan también intervenir en todos los parques de la capital. ¿O qué pasa con eso? Mira, creo que es importante que la gente de Quito entienda este momento que en Quito tenemos 2,800 parques. Son alrededor de 3,400 hectáreas que tenemos que cuidar. Tenemos 12 parques metropolitanos. El trabajo es absolutamente grande. Pero el problema puntual es que hemos recibido una ciudad desordenada. Tú imagínate que los árboles no han sido podados los últimos 10 años. Solamente el trabajo de poda de los árboles, darle la forma para que estos no se caigan o para que tengan un mejor sentido estético, es un trabajo gigantesco. No se diga los parques. Es decir, en este momento hemos entrado con un programa agresivo de poda de árboles, de manejo y mantenimiento de parques, creación de las Quito, la ciudad de los murales, dar mantenimiento a la escultura pública contemporánea. Es decir, es un programa muy, muy, muy potente. Pero ya hay una programación para que, por ejemplo, se intervenga cada cierto tiempo los parques de los barrios. Esto, más o menos, cada cierto tiempo se está interviniendo. La ciudad, como te digo, es grande. Tenemos un plan, tenemos un programa. Hemos comenzado, como te digo, hace 100 días. Llegaremos a terminar con el mantenimiento. La primera vuelta al mantenimiento seguramente en unos dos, tres meses. Entonces, ¿no? Y también, pero el tema de este momento es importante aprovechar el verano para podar los árboles. Perfecto. Es realmente eso importante. Muy bien. Muchísimas gracias, Ingeniero Moscoso. Esteban Moscoso, él es gerente de la Administración de Parques de Lemova. Así que con esto, amigos televidentes, yo me despido a disfrutar de estos murales, sobre todo a cuidarlos. Y, pues, ustedes siguen con más en Estudio. No te me vayas, Andréita, no te me vayas. Dos cosas al señor Moscoso. O sea, lo más importante es podar árboles y no los parques. Es lo que está diciendo. Y que en 10 años no se ha podado árboles. Él está seguro que la Administración de Moncayo, de Barrera y de Rodas no podaron árboles. O sea, la ciudad estuviera hecho realmente una barbaridad. Y no te me vayas. Es el Tito, tú que estás, o el gato que está ahí. Al fondo de este mural, no sé si hay un graffiti. Miren ustedes, si es la firma de la persona, o ya le grafitearon. Al fondo. Ahí te dejo esa tarea. Al fondo del mural. Si puedes ver, ahí hay. O es una firma, o es un graffiti. No puedo ver bien. Ah, esa es la firma. Ya. Así es. Ah, ya iba a decir, Dios mío, ya no grafitearon. Sí, es la firma, es la firma. Bueno, aprovechando que está ahí, pregúntenles si hay un plan para justamente limpiar de los grafitis la ciudad o los tachones y el otro tema. Perdón, Robert, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Ah, yo te decía que aprovechando eso que estamos viendo, si hay un plan. Uno, el plan de los parques, que no puede ser que en 10 años ninguna administración ha hecho nada. O sea, eso es una vaina rara. Dos, el tema de los grafitis, ya que estamos en eso, hay un plan para limpiar los tachones, los borrones, los grafitis de la ciudad. Ya que estamos con el gerente, aprovechémosle. Así es, ingeniero, desde el estudio creo que tenemos también, todo el equipo, esa misma preocupación respecto del mantenimiento de parques. Si ahora se está dando prioridad lo de los árboles, etcétera, nosotros hemos cubierto incluso en la otra administración. Y es verdad que sí, o sea, hemos visto en la otra administración que había mantenimiento también de parques. ¿Por qué entonces ahora se le está tal vez dando prioridad a este punto y no sencillamente a los parques como tal en toda la ciudad? Y otra de las cuestiones que nos pregunta Robert desde Estudios es si es que se tiene tal vez algún programa para eliminar estos grafitis que también ponen un mal aspecto a la ciudad. En el tema de los grafitis creo que es importante mencionar que la gente que está trabajando estos murales son colectivos de artistas, de artistas jóvenes, cada colectivo puede tener 50, 60 personas y muchos de ellos son grafiteros, muchos de ellos hacen lo que es arte urbano. Lo que queremos hacer con esto es que también ordenarles un poco a ellos, crear los muros que yo te digo justamente para que ellos, para que no se pintarrajean la ciudad ahí por donde quieran. Darles un espacio a ellos también. Pero por supuesto, porque eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Lo que hacen ellos es cultura urbana pura. Y lo que tú me decías hace un momento, por supuesto, uno de los temas importantes que tenemos es el mantenimiento de la ciudad, justamente para eso estamos. Y tener los parques en óptimas condiciones es una prioridad para la administración actual. Porque en un parque de alta calidad tú puedes, ¿no es cierto?, ocupar tu tiempo libre con calidad también. Es decir, que si se le está dando prioridad también a estas intervenciones o ya se tiene lista una programación. No, no, por supuesto que le estamos dando atención completa. Fíjate, al frente tenemos un parque muy lindo que es del parque de San Juan. Tenemos esculturas que además ya se les ha hecho el mantenimiento. Yo creo que este momento, después de los 100 días de trabajo que estamos al frente del manejo de los espacios verdes, yo creo que hay un mejor mantenimiento. Pero es un tema que la ciudadanía tiene que tener, que es un proceso. Que tengan un poco de paciencia. Un poco la idea es tener la ciudad con los mejores parques de América. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Estaremos pendientes de entonces, como dice la autoridad, paciencia, amigos televidentes. Robert. Gracias, mi querida Andreita. Vea, le voy a aprender nada más, ya que estamos ahí para este arte urbano maravilloso que es cultura. A San Cuchito una velita para que logren con todo este plan tener lista la ciudad. Gracias. El plan de los murales me parece lindísimo. Gracias, Andrea Orbe. Eso me parece realmente... Alcalde Rodas, eso me parece... Alcalde Rodas, alcalde Yunda, eso me parece realmente lindísimo. ¿Cómo implementar un plan de ese tipo en todas las partes donde se puede hacer en la ciudad? Se ve realmente linda. Lo que yo no estoy de acuerdo es decir que en 10 años no se ha hecho nada. Eso yo no creo que sea así. Imagínense cómo estarían los árboles de la ciudad, Dios mío. Los parques de la ciudad. Yo creo que hay que ser serios trabajando en favor de Quito. No podemos decir tengan paciencia. Estamos en otras cosas. Estamos apenas 100 días. Yo creo que la administración anterior habrá dejado un plan. Seguro, seguro y se estaba haciendo. Entonces, hay que también atender. Y para eso estamos nosotros, para topar lo que no les gusta. Atender a los barrios con requerimiento. Ya se acaba el verano. Y ahí vemos que los parques, de los muchos de los que hemos dicho, ahí siguen. Ahí ya se acaba el verano. Veamos cuándo atienden. Por lo pronto, de acuerdo a lo que nos dice la autoridad, vecinos, están preocupados haciendo el trabajo de darle forma a los árboles. El otro trabajo de los murales, en hora buena. Felicidades. Y de acuerdo a las autoridades municipales, durante la administración del alcalde Jorge Yunda, los niños serán una prioridad. Por lo cual, la Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano trabaja en modelos de gestión y ordenanzas que garanticen sus derechos. La protección de la niñez del Distrito Metropolitano es una de las tareas que priorizará la Secretaría de Inclusión Social de la capital. Así lo anunció su representante, Gabriela Quiroga, quien mencionó que actualmente la tarea es generar un modelo de gestión de los guaguacentros, con lo cual se espera mejorar la atención de los niños de uno a tres años de edad. Porque muchas de las veces se ha visto que han sido ellos maltratados en estos lugares. Lo que queremos es que los padres tengan la seguridad, la confiabilidad y la tranquilidad de poder salir a trabajar dejando a sus hijos en buenas manos. En Quito existen 200 guaguacentros, los cuales atienden un promedio de 40 niños por establecimiento. De pronto salgan algunos guaguacentros, pero la idea es poder conversar con el MIES para que puedan integrarse estos dos espacios. Además, la Secretaría elabora un proyecto de ordenanza para erradicar el trabajo infantil y las vulneraciones de los derechos de los niños. Han llegado denuncias que no son hijos ni de las personas que piden dinero en las calles. Muchos de esos niños, algunas veces dicen, son alquilados, se puede decir, para ejercer la mendicidad infantil. Junto a la creación de la Casa de Víctimas de Trata de Personas, la cual contará con el respaldo de la Fiscalía. La idea es poderles darles la protección, que vayan a un lugar donde sean rehabilitadas, donde puedan hacer su reinserción laboral, su reinserción económica, su reinserción social. En el mes de octubre, esta institución municipal iniciará campañas sociales de promoción del respeto y la sana convivencia, informó Sofía Vintimilla. Felicidades a la Secretaría de Inclusión. Gran, gran campaña la que van a comenzar a emprender de estas muchas. Así que, felicitaciones también a la secretaria y felicitaciones al municipio. De esta forma, también se protege a los derechos de los más débiles, en este caso, de los más vulnerables. Vamos ahora con Adriana Rojas. Se trasladó hasta el barrio Pueblo Unido Alto. Los vecinos allá están preocupados por la inseguridad que tienen. Adriana, buenos días. Problemas en todo lado, en Quito, con lo que se refiere a inseguridad. Adelante. Robert, Sofi, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros aquí con los vecinos de Pueblo Unido, al suroriente de la capital, con un poquito de frío, pero con toda la buena energía para iniciar este martes, aunque con malas noticias. Pues los moradores de este sector dicen estar ya cansados, sumamente cansados con la inseguridad. Los robos que se han registrado últimamente aquí en este barrio. Vecina, ayúdenos con su nombre. ¿Cuál es el problema que ustedes han tenido desde hace varios días? El problema es que hemos tenido que hay mucho robo, mucho asalto aquí. Y también pedimos que nos colaboren con el alumbrado público, porque es muy malo. Y también la verdad es que pedimos más unión para, porque vienen carros así desconocidos. Y también ahora que ya van a entrar a clases, también yo como madre les pido tener mucho cuidado con los niños, porque también hay pérdida de los niños ahora. Eso le puedo decir de mi parte. Muchísimas gracias, así es. ¿Cuál es el problema que se ha hecho con el alumbrado público? ¿Cuál es el problema que se ha hecho con las personas, sino a las viviendas, incluido, cuando ustedes están dentro de las viviendas? A las 3 de la mañana, ¿usted le asaltaron su casa? Sí, así es. Muy buenos días con todos. Sí, hace más o menos unos 15 días, el negocio de mi padre, que tiene una tienda, pues sufrimos un robo, casi la mayoría de las cosas se nos llevaron, electrodomésticos, y alrededor más o menos de las 3 y media, 4 de la madrugada. Entonces, sentí justamente un ruido de una lánfora, entonces me levanté enseguida, pero lastimosamente los señores ya habían estado casi con un medio, con todos los productos en dos vehículos. Entonces, lo que se hizo ahí, levantar a mi familia, y ahí pues viendo ya las personas que en este caso hicimos ruido, pues se echaron a la fuga. Lastimosamente, el barrio últimamente ha sufrido una serie de robos, de asaltos inclusive. Anteriormente el barrio era más seguro, pero de cierta manera se ha convertido en un sector inseguro últimamente, y lo que se le pide a las autoridades es que por favor nos ayuden con lo que es mayor seguridad, mayor atención. Si es posible, puedan venir algún delegado del ministerio, los encargados para ver cómo coordinar con el barrio, para hacer de este barrio un lugar más seguro y tranquilo, porque lastimosamente ya no se puede transitar, y más aún, pues estar descansando cómodamente, porque no se sabe cuándo nos van nuevamente a robar. Claro, muchísimas gracias, así es, aquí a la entrada del barrio hay unas escalinatas, lamentablemente no tienen alumbrado público, hayan sido asaltados los jóvenes, quienes llegan de los diferentes establecimientos educativos, han sido asaltados. También los moradores de este barrio, así que el alumbrado público, mayores patrullajes por parte de la Policía Nacional, ellos están unidos haciéndole precisamente honor al nombre del barrio Pueblo Unido. Así es, Robert, continuamos contigo con más. Oye, qué terrible, Adriana Rojas, mándales un abrazo a los vecinos, terrible con este tema de la inseguridad en muchos barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Adriana Rojas. Autoridades, en ustedes está repotenciar las UPCs lo más rápido posible, darles calidad de vida a nuestros vecinos, no vivir con miedos. El vivir con miedo es una cosa bien complicada. Y algo más, vuelvo y repito a la empresa eléctrica Quito, hay muchísimos sectores de Quito que no tienen luz, luz de los postes del alumbrado público. Entonces, o ya no tenemos para repotenciar, o están caducos o algo está pasando, pero en muchos sectores de la ciudad de Quito la oscuridad capea, y ahí los pillos hacen de las uñas. Ahí los pillos. La ciudad, alcalde de Ayunda, debería estar llena ahora de luces LED. Ahí también hay que trabajar en favor de Quito. Adelante, Sofía. Y ahora más denuncias de la comunidad. Moradores y conductores del sector del panecillo, ubicado en el centro de Quito, solicitan a las autoridades competentes por favor el arreglo de las vías principales de la zona. Según comentó la comunidad, este inconveniente persiste varios meses, pese a sus insistentes solicitudes de reparación. El problema está ubicado en la calle General Aymerich, una de las principales vías de acceso hacia el panecillo. Según comentó la comunidad, el inconveniente persiste varios días. Pese a las insistentes solicitudes de reparación por parte de la comunidad. Esto ya tiene más de unos seis meses, algo así, porque vienen los mismos transportistas, como acaba de apreciar, suben los carros de panecillo para arriba y son lugares de que le vienen y le destrozan la vía. Y esto es un centro turístico. Los accidentes son constantes, en especial en las noches, debido a la falta de luminaria. Muchos conductores para esquivar el hueco invaden el carril contrario. Está un poquito peligroso, toca abrirse un poco para el lado izquierdo. Se suben a las veredas y uno también que se está viniendo hacia para subir, pues no. Toca estar ahí con precaución, porque si no tenemos precaución, podemos perder hasta la vida aquí. Además, las piedras saltan hacia las veredas, afectando también a los peatones. Las piedras se levantan cada vez más y más, siguen alzando, pasa un carrito, ya viene, ya se alza, pero a veces viene contra la pared o lo que sea, los tubos, muy peligroso. Algunos representantes barriales mencionaron que esta no es la primera vez que se produce un daño similar. Sin embargo, las reparaciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes. Más o menos unos tres meses se arreglaron, después de un mes que mandamos un comunicado y lastimosamente después de dos días se dañó nuevamente. Están unos huecos bastante difíciles, como ustedes pueden observar. Esperan que pronto las autoridades solucionen el daño vial y así mejore la movilidad en este sector del Centro Histórico de Quito, informó Sofía. Vecinos queridos, siempre es un gusto saber que están ahí y que día a día trabajamos en beneficio de Quito, de sus alrededores y sus preocupaciones. Vamos a contarles ahora que luego que la justicia aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo por una supuesta vulneración de derechos, la concejal de Mejía, Mayra Tazipanta, y dispuso que por paridad de género sea designada como la vicealcaldesa de este cantón. El alcalde y concejales anunciaron que apelarán la resolución. Veamos. Fue el pasado 8 de agosto que la jueza Vilma Guaypatín aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en la cual dispuso que el GAT municipal de Mejía convoque a una sesión para designar como vicealcaldesa bajo los criterios de equidad de género a la concejal Mayra Tazipanta. Ante ello, el alcalde de este cantón, Roberto Hidalgo, junto a seis ediles más en rueda de prensa, indicaron que esta resolución aún no se ejecuta en virtud de que no les llega por escrito. El criterio o la expresión del Defensor del Pueblo es totalmente desacertada y por eso nosotros rechazamos totalmente lo que se vertió desde el Defensor del Pueblo. Lo que sí deberíamos esperar es tranquilamente que se exprese el documento por escrito y una vez que esté argumentado ese documento, nosotros procederemos a la apelación. Y es que Tazipanta es la única mujer dentro del Consejo Metropolitano de Mejía y a quien, según la Defensoría del Pueblo, le correspondía ser designada de forma directa como vicealcaldesa, respetando la paridad de género, tal como lo establece la ley en el artículo 317 del COTAD, pero ello no se cumplió y se designó por votación a Gonzalo Hinojosa. Sin embargo, el alcalde y concejales de este cantón aseguran no haber violado ningún derecho. El 317 al cual alega la Defensoría del Pueblo es claro, elegirse un vicealcalde o una vicealcaldesa de ser posible y esa palabra no es imperativa, no era obligatoria. Alegan que la designación de Hinojosa fue consensuada incluso con el voto de Tazipanta y bajo criterios que están sobre la paridad de género, como la participación ciudadana. Si el alcalde provenía de la ruralidad, el caso de mi persona, la segunda autoridad pensamos que debía provenir de la parte urbana, es decir, de Machachi. Si el alcalde provenía de un partido político, es decir, yo soy de Unión Ecuatoriana, habíamos creído que era importante que la segunda autoridad deba provenir de otro partido político. En quien informó Adriana Rojas. Tiempo de contarles que los representantes del Ministerio de Cultura y Trabajo hicieron el lanzamiento del proyecto Arte para Todos, en el que se abrió una convocatoria, qué bueno esto, a 728 gestores culturales, los interesados podrán postularse a través de la red socioempleo. Este es un buen trabajo, Juan Fernando Velasco. Veamos. Estamos seguros que serán muchísimos los artistas y los gestores culturales que puedan beneficiarse de este proyecto. Así lo aseguró el Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, al hacer el lanzamiento del proyecto denominado Arte para Todos. De eso se trata lo que estamos construyendo, de que la cultura, de que la creatividad sea considerada una actividad económica. Se trata de una convocatoria pública para gestores artísticos. Andrés Madero, Ministro de Trabajo, aseguró que se han creado dos perfiles laborales específicos. Cuyas denominaciones son gestores de procesos artísticos y gestores de producción de eventos artísticos. Los postulantes podrán cargar sus hojas de vida a través de la red socioempleo. Para el proceso de registro de hojas de vida, proceso de aplicación de ofertas laborales, y seremos la institución encargada de realizar los procesos de admisibilidad, garantizando así una amplia participación de todos los artistas a nivel nacional. Y descargar así las bases del concurso. En la página web www.cineyaudiovisual.gov.ec slash arte para todos 2019. Y lo importante es que se debe de hacer una sola aplicación en la provincia de residencia para que se garantice la participación de todos los ciudadanos y los artistas a nivel nacional. Con la convocatoria se espera contratar al menos 728 gestores artísticos a nivel nacional. Informó Marilyn Jaramillo. Buenas noticias, hora de agradecerles muchísimo, ¿ah? E invitarles para que estemos juntos el día de mañana. Así es, mucha información, pero también hoy en la noche hay mucha información también con María Fernanda, hay que decirlo, y por supuesto, nosotros a partir de las 6 de la mañana. Vivan un día a la vez, pongan buena energía en lo que esté haciendo, el día estará nublado, así que hay que tener protección de cualquier manera con el tiempo y los rayos UV. 728, buen día. Un gusto, buen día, que todos tengan un excelente día. Inyéctense de energía, preste el frío. Felicidades, que lo pasen bien. Hola, hola, chicos. Batalla de mi vida, ya llegaron. Ay, aquí estamos. ¿Cómo están, chicos? Muy, pero muy buenos días. Nosotros contentos de poder acompañarles este martes donde tenemos tremendo programa. Tremendo programa, como decía mi querido Robert, hay que cuidarse de los rayos UV. Si viera mi carita, ya está toda manchada. Claro. Paz, cosa, pero bueno, ya nada. Es que no se pone protector, yo sí me pongo protector, por eso no se me mancha la cara. Me empasto con espátula el protector y nada, nada. El sol le quitan muy fuerte, pero bueno, aquí estamos con toda la alegría. Se está despejando poco a poco. Por allá ya se está viendo el cielo azul. Sí, pues, pero el sol sale por acá, así que por allá no importa. Pero con estos vientos, las nubes se mueven más rápido. Está bien, está bien. Y vemos el viento que tienen, ¿no? Chicos, abríguense también, parece que hay un viento intenso. Mi querida Sophie, qué linda verla en las noñanas. ¡Uy! Muchas gracias. Me gusta, me gusta, la veo muy concentrada y todo, me parece chévere. Caramba, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos nuestro mayor esfuerzo y me gusta mucho poder saludar desde la mañana, chicos. ¿Qué tenemos hoy día? Cuéntense. Hoy tenemos un programa muy chévere porque estaremos en Cronistas hablando de Marilyn Monroe. ¿Cómo se transformó ella en leyenda? Una actriz. Guapasa. Una actriz que se transformó en leyenda. Así es, una mujer espectacular que obviamente tuvo por ahí ciertos problemas que nosotros le vamos a contar. Además, cómo reconocer también a un acosador sexual. Así que vamos a estar tratando temas muy interesantes y además comida, guafles, de esos guafles deliciosos mezclados con fruta y chocolate y de todo. También, y por ahí espumisa. Muy bien. Oye, Marilyn Monroe fue la estrella del cine en la década de los sesenta de la televisión, pero más que eso, ella enloqueció con su, podemos decirle, su espectacular figura y la rubia que era a los políticos estadounidenses, a varios presidentes, a los Kennedy les tenía enloquecidos. Así es, y cómo salió a la luz de esta mujer también, y no, ella trabajaba en un lugar que sí, en una fábrica no tenía absolutamente nada que ver, un reportero fue quien la captó, pero bueno, todo esto le vamos a contar más adelante, además fotos inéditas, pues de su muerte, todo esto estaremos conociendo más adelante aquí en Saboreando la Mañana, así que no se pueden despegar. ¡Adiós! Gracias, te amamos. Gracias, chicos, buen día. Un abrazo, buen día. Un beso, chicos.